A la Wai A la 2 A la Wai 2, 3 Bienvenidos 2 BakaMundaza Este es Boy Chris Pink en la casa ¿Qué es lo que en Toky fried chicken? Ya tu sabes lo que Jorge Al multimedia El canal Nosotros Duras Fuerte los fuertes El que se acuesto con tu tía El que Application Gracias Primero que todo Espérate Una de nuestras seguidores Nuestra familia La Familia del Oscuro Grabó Cuando ellos estaban viendo grave y pónganlo en su historia de la etiqueta en el oscuro tv para nosotros le quiero mandar saluditos a los miembros que se han puesto parte de nuestra familia uriel lara tijuana kawabanga y ulice gallego y me falta uno quien con falta y hoy y minor garcía y minor garcía que son los nuevos miembros de nuestro canal no se olviden suscribirse no se olviden darle like no se olviden compartir no se olviden comentar suscríbanse porque si llegamos a 100.000 suscriptores un viejecito para méxico vamos a ir a méxico ok tenemos que hacer una gracia esta fue kawabanga que la pidió vamos a eso ex excel y dione ansió a wey ansiolítico ansiolítico que significa ansiolítico de que calme mi cabeza el corazón que ahora se convirtió en presa niños y si el que sueñan con tener muchas empresas y yo que sueño no mezclarla con cerveza me gusta el flow no me está gustando el bailecito no te gusta diablo, me voy a pasar a mí ¿tú sabes que me estás recordando? ¿a qué? a Yudi saludito a nuestro hermano Justino Borrega Justino Justino Borrega, nuestra amiga ¿de dónde? ¿a él no es mexicano? ¿por qué le dijo el show? Argentina, creo ¿a Argentina? ¿con las hojas? ¿ah? no es un juego de azar no soy Pablo Escobar la moto dice esto pero yo digo lo otro este sistema es loco a mí mientras formo un monstruo camino en la moto te lo pago este de moda o lo que repite lo que no te se rejoda el doble tempo el que hizo el video quizás te robe tu idea voy a atracar te voy a atracar te voy a quitar tu idea para hacer un freestyle de mi pana full Jay Luminary vaya a escuchar Jay Luminary en YouTube y en Powerfly y en Apple Music en Tele maldita pa' llorar tengo lo que yo dice tener tengo lo que tengo no tuve que convencer tengo mis problemas y no juego con falopa tengo mis amigos pero yo no son mi tropa tengo mis mujeres y no le digo son putas un ansiolítico que calma en mi cabeza el corazón que ahora se convirtió en presa niños que sueñan con tener muchas empresas y yo que sueño no mezclarla con cerveza mamá querida yo ya vuelvo en este viaje arriba dicen que todavía no encaje así que de nuevo del cielo ya me bajo San Pedro dice que tengo mucho trabajo esto es lo que necesito negro yo ya no compito giles nadie necesita todos cantan porquita me gusta el mensaje pero no sé no sé si es el beat que me está haciendo como que le falta algo puede ser puede ser como que es bueno pero no digo que wow como que falta un punch sí, falta un punch yo ya no paro en la plaza ni tampoco en mi casa hoy fabrico estas cosas tengo mi mente en la nada tengo la bocha en la luna porque desde pibe la estuve en la cuna soy obsesivo por eso que vivo me mato, me muero, después resucito mi letra malita que tu videíto enseñando el culito tirando gatito durmiendo solito llorando a papito vergüenza tu escrito si yo quería punch mira el punch ahí mira el punch ahí tú no querías aguanta el chevo ahora aguanta 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 aguanto aguanta 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 La cámara se queda ahí y él está performing la canción entera en un lugar, tú grabas entera la canción dándole vuelta, en un lugar, después tú lo cambias para otro lugar, la cámara no se mueve, Webley graba lo mismo, dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, esta canción se acabe, a otra esquina dándole dándole vuelta, dándole vuelta, está canción se acabe, a otra esquina dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, está canción se acabe, and then you cut it. Cuando estás dando vuelta, cuando tú vas por ahí, porque no cambia, el frame no cambia, cuando tú lo cortas, tú lo que tú es el frame, los dos frames juntos, tú cuando éste se vaya, este frame se quitó, se queda éste hasta que llegue el otro, se queda éste hasta que llegue el otro, se queda éste hasta que llegue el otro, se queda éste, así. Interesante. Pero se lo voy a robar. Es un bobo, editalo, pero... Así que te mueves, el cielo ya me bajo. Él puede que tenga un timer también. Porque va al mismo pace. Sí, va al mismo pace, no se va más rápido. Doble X y Dione, ansiolítico. Duro, 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 duro. Yo soy Krippin Flums. Yo soy Jorge Alaire. Y esto es Estado Oscuro. T.B. Peace. Maltén. Peque.